¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Lupita, el día de hoy te voy a mostrar cómo realizar unas esferas totalmente comestibles de una manera súper fácil para que puedas elaborarlas en casa así que qué te parece si me acompañas a ver el paso a paso lo primero que haremos será poner a fundir aproximadamente una taza de chispas de chocolate así que las he puesto a baño amarilla y voy a dejar aquí hasta que se funda completamente este chocolate una vez que el chocolate se haya fundido yo voy a comenzar a templarlo de esta forma para poder llenar nuestros moldes donde vamos a formar nuestras esferas este es el molde que yo voy a utilizar es de silicón aquí tenemos el chocolate ya fundido yo estoy utilizando marca al pesi pero pueden utilizar la marca que a ustedes les guste ahora voy a comenzar a llenar nuestro molde con una cuchara voy a comenzar a poner el chocolate y con el dorso voy a ir cubriendo todo nuestro molde con el chocolate pueden hacerlo también con un pincel pueden también vaciar todo el chocolate al molde y después darle la vuelta para que se cubra pero a mí se me hace mucho más práctico trabajarlo de esta forma sé que no es la correcta pero es la forma en la que a mí me funciona hacerlo y bueno este es un tip por si ustedes también quieren hacerlo hacerlo así yo me ayudo con la cuchara y voy cubriendo todo todo nuestro molde con el chocolate ya fundido así debe de quedarnos y bueno ya una vez que esté listo vamos a dejar secar y vamos a dar dos capas más de chocolate yo voy a terminar de llenar mis moldes aquí estoy ya terminado de llenar este nuestro segundo molde de esfera yo voy a hacer lo mismo con todos aquí ya nuestros chocolate ya se ha secado entonces ahora lo que yo voy a hacer es que con mucho cuidado vamos a desmoldar nuestras esferas como nuestro molde es de silicón bueno pues únicamente vamos a jalar un poquito las orillas y a empujar para que salga nuestra esfera así de esta forma así es como han quedado nuestras esferas de chocolate así que ahora vamos a ustedes pueden unirlas de esta forma para hacer una esfera completa yo las voy a decorar por separado porque las vamos a poner sobre una mantecada o un cupcake así que vamos a comenzar a decorarla yo voy a utilizar glicerina y también voy a utilizar este nuestra diamantina y matizador y bueno esto va a ser en los colores que ustedes quieran aquí tengo este matizador en color plata pero bueno ustedes pueden decorarlas en los colores que más les gusten vamos a poner nuestra esfera en el plato o en alguna bandeja y vamos a comenzar a pincelarla con el con la glicerina con un pincel nos vamos a ayudar para ir poniendo la glicerina a toda nuestra esfera una vez que ya hemos aplicado la glicerina yo voy a traer la diamantina en color oro para comenzar a aplicarla la sobre nuestra esfera de chocolate vamos a ir pintando la de esta forma con movimientos circulares para que nos dé el efecto de espejo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para tener este efecto de espejo. Bueno, esta técnica ya se las he mostrado en otros videos. Por si no los habían visto, bueno aquí se las vuelvo a mostrar. Pero esta técnica ya la aplicamos en otras esferas que ya habíamos hecho anteriormente. Y también en las paletas tipo magnum, también ya habíamos aplicado esta técnica. Háganlo muy suave porque recuerden que es chocolate y bueno se puede llegar a romper. Yo estoy utilizando la diamantina en color oro. Es esta la que yo estoy usando. Pero bueno, ustedes pueden utilizar el color que más les guste. Yo me voy a quedar aquí terminando de pintar mis esferas y les muestro cómo nos queda. Bueno, pues ya he terminado de pintar aquí las esferas. Las pinté en color oro, plata, rojo y verde. Y en matizador tenemos aquí dos esferas que son la roja y la verde. Estas están pintadas con matizador. Y para aplicar el matizador no es necesario poner primero la glicerina. Únicamente ponemos nuestro pincel en el matizador y pintamos enseguida nuestras esferas de chocolate. Ahora lo que yo voy a hacer es que vamos a pintar nuestras argollitas que van a llevar nuestras esferas. Yo las he hecho de fondant. Entonces vamos a... Aquí las tengo. Y yo las voy a poner en un mondadientes para poder pintarlas. Les recuerdo estas son de fondant y tienen ya que estar secas para poder pintarlas. Yo las voy a pintar en color oro. Es matizador. Y también lo mismo que hicimos con el chocolate. No es necesario aplicar la glicerina. En el fondant el matizador va directamente. Y bueno, así ya se empieza a colorear nuestra argollita que llevan las esferas por la parte de encima. Recuerden que pueden pintar las esferas en el color que ustedes quieran. Incluso si ustedes quieren pueden pintar antes el fondant, antes de hacer sus figuritas. Y bueno, ya se evitan estar pintándolas con el matizador. Así es como nos ha quedado. Les repito, yo las pinté en color oro con un matizador. Pero en realidad yo quería pintarlas con el matizador en color plata. Pero nunca, nunca, nunca pude abrir el envase. No sé qué pasó. No pude destaparlo. Y bueno, terminé pintándolas con el color oro. Ahora sí, vamos a montar nuestras esferas. Yo voy a utilizar de estas mantecadas que ya venden en la tienda. Son las que vienen en un paquetito de 6. Ustedes pueden utilizar cualquier receta de cupcake que tengan en casa. Y si no, aquí abajito les voy a dejar algunos links. Recuerden que ya tenemos varias recetas de cupcake, mantecadas, muffin. Entonces, abajo les voy a dejar algunos links. Por si quieren realizarlas y no saben alguna receta. Bueno, pues ahí van a poder ver las recetas para ustedes realizarlas en casa. Yo a estas mantecadas les voy a poner un poquito de royal icing. Y esto me va a servir como pegamento a la hora de montar nuestras esferas. Vamos ahora a pegar nuestra esfera de chocolate sobre nuestra mantecada. Así de esta forma. Y para colocarle la argollita o la agarradera, aquí la tenemos. Le voy a poner también un poquito de glacé o royal icing. Y después se la vamos a pegar. Ustedes pueden pegársela de lado, arriba. Donde ustedes quieran que su esfera lleve la agarradera. Entonces, ya la hemos pegado aquí. Yo voy a hacer lo mismo con el resto de nuestras esferas. Y les muestro cómo nos queda. Pues así ya quedan terminadas nuestras esferas. Yo les puse un poquito de royal icing en las orillas. Y esto es para simular que las esferas están enterradas en la nieve. Como ven, es súper fáciles de realizar. Lucen súper padres, muy originales, muy lindas. Se van a lucir con su familia, con sus amigos. En estas fiestas decembrinas. Así que anímense, preparenlas. Ya saben, envíen a sus fotos a Facebook, a Twitter, a Instagram. Queremos que ustedes nos compartan todo lo que están aprendiendo aquí con nosotros en el canal de las recetas de Lupita. Espero que esta idea les haya gustado. Los invito para que vean también las esferas que hemos venido realizando a lo largo de la semana. Estoy segura que también les van a encantar. Estas esferas ustedes pueden ponerlas en un capasillo de estos metálicos y les van a lucir espectaculares. Ya saben, si este video les gustó, no olviden compartirlo, suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, regalarnos un me gusta. Y nos vemos hasta la próxima receta. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.